Norma de la prosperidad para el desarrollo eterno, mediante la gestión de control de la realidad, aplicando las enseñanzas de Grigori Petrovich Gravoboy. Semana 3 Dando continuidad al esquema de gestión de control que se inició el día 1 de diciembre, a continuación vamos a definir el esquema de trabajo para esta semana. En primer lugar, haremos una breve inducción al uso del dispositivo PRK-1U, el dispositivo para desarrollar las concentraciones para la vida eterna. Luego, haremos un esquema de trabajo sobre el dispositivo, sobre el PRK-1U, y esto se hará mediante otros dos procesos. Primero, ubicación en las coordenadas del creador, y programación del PRK-1U para el trabajo personal. Y finalmente, trabajaremos de manera directa con el aparato. Inducción al uso del dispositivo PRK-1U Las decisiones del hombre se concentran tanto en él y en su estructura interna, como en su mundo interno y externo, y estas decisiones al mismo tiempo afectan a toda la estructura de la realidad, porque el principio mismo de organizar la realidad es precisamente tal que a medida que las leyes del mundo externo y del mundo interno del hombre se desarrollan desde adentro, desde las estructuras vivas, al mismo tiempo crean el mundo exterior. En el video de la semana anterior veíamos nuestras propias estructuras, el alma, la conciencia, el espíritu y el cuerpo físico, y resulta que a medida que estas estructuras interactúan con el mundo externo, son ellas quienes crean nuestra realidad. Y creando con base en este principio, el dispositivo PRK-1U, en el cual ciertos niveles ópticos relacionados con eventos pasados, actuales y futuros, para asegurar la vida eterna están conectados, tiene un punto óptico que funciona con precisión en términos de interacción con el mundo exterior, regulando la imagen del mundo en la estructura de asegurar la vida eterna para todos los seres vivos. Para explicar este párrafo, recordemos lo que trabajamos en la semana 1, con la línea de nuestra existencia que cubría todos los eventos pasados, presentes y futuros, y Grigori Graboi nos dice que el aparato PRK-1U tiene un punto óptico que permite que nosotros integremos todos estos eventos, regulándolos, es decir, llevándolos a la norma en el contexto de garantizar la vida eterna para todos. Y luego, por la acumulación activa de estas acciones en la dirección de asegurar la vida eterna para todos, es posible decir con bastante certeza y confianza que sí, el mundo será eterno, simplemente porque todo es sincrónico, simultáneo, cada uno puede ser a su manera, pero la sincronía está exactamente en la tarea y en la realización de esta tarea para garantizar la vida eterna, es decir, todos actúan en una misma dirección. Uno de los descubrimientos más importantes y debidamente patentados por Grigori Graboi es que el pensamiento humano funciona como un sistema óptico, que en términos de luz es una bioseñal mediante la cual el hombre interactúa con todos los elementos de la realidad y al mismo tiempo influye en ellos creando su propia realidad. Pero esta bioseñal es una señal débil. En el video de la semana 2 explicábamos la diferencia entre la conciencia y la verdadera conciencia y decíamos también que dentro de las propiedades de esta verdadera conciencia está la de reflejar la realidad como placas holográficas. Y según la patente de invención de Grigori Graboi correspondiente al Sistema de Transporte de Información, Las enseñanzas de Grigori Graboi son un sistema de conocimiento que le permite a una persona desarrollar su conciencia y espíritu a través de su pensamiento. Es decir, al leer los trabajos de Grigori Graboi y realizar el control utilizando sus métodos se genera una señalización normalizadora en la conciencia de la persona. Esto significa que esta bioseñal, estando en la norma, trae el verdadero desarrollo eterno para esta persona. Y resulta que al desarrollar este pensamiento uno puede desarrollar la verdadera conciencia de tal manera que cada pensamiento se convierta en un pensamiento de control y una persona a través de su pensamiento ordinario orientado hacia el desarrollo eterno y al aseguramiento de la vida eterna para todos es capaz, en virtud de su presencia en la tierra, en el cuerpo físico, de controlar toda la realidad de la manera que lo hace el creador. Esto es realmente lo que se logra con el dispositivo PRK1U. La superficie externa del dispositivo tiene lentes, un sistema óptico que es el receptor del dispositivo. Las características ópticas y la relación posicional de las lentes externas se implementan con base en la patente de sistema de transporte de información de la que estábamos hablando. Al centrar la atención en la lente pequeña del dispositivo y al mismo tiempo mantener el objetivo de control en su conciencia, permite que la luz de su control incluya también las otras dos lentes. El pensamiento convertido en radiación puede estar en dos estados cuánticos a la vez. Ahora, es muy importante comprender que el dispositivo es operado por la conciencia humana, lo que significa que el dispositivo, para funcionar, requiere una actividad de pensamiento constante de la persona que trabaja con él. Si sólo mira al dispositivo sin centrar su atención en un pensamiento particular, el dispositivo no funcionaría. Este dispositivo está diseñado para desarrollar concentraciones. Sólo interactúa con el pensamiento humano formado y dirigido de una manera específica. Entonces está clarísimo que no es solamente mirar el aparato, sino interactuar todo el tiempo con él, realizando las concentraciones respectivas. Esquema de trabajo sobre el PRK1U. Entonces, ya con esta pequeña inducción, estamos listos para trabajar sobre el dispositivo. Ubicación en las coordenadas del creador. Recordando la línea de tiempo de nuestra existencia, con la que trabajamos la semana 1, que iba de menos infinito a más infinito, ahora vamos a llevar estas coordenadas al aparato PRK1U. Y para explicarlo brevemente, tomo prestado un cortísimo extracto de uno de los webinarios de la profesora Eugenia Uzukina, con la traducción al español de la sublicenciada Edith Papp. Para que nosotros podamos actuar como actúa el creador, tenemos que definir, tenemos que determinar las coordenadas de su acción. Y si nosotros nos ponemos a pensar en qué límites puede tener la acción del creador, y si nosotros nos ponemos a pensar en qué límites puede tener la acción del creador, vemos que él actúa al mismo tiempo sobre tres coordenadas, el llamado más infinito, el menos infinito, y el tiempo presente. En este sentido hemos definido el número ocho como el más infinito, el cero como el menos infinito, y en el medio definimos nuestro tiempo presente, nuestro tiempo actual, el del trabajo con el dispositivo. Vamos a enviar nuestro impulso, nuestro deseo de transformar el mundo en un mundo armonioso. Y nos concentramos en el número uno, al lado de esa lente pequeña, en la placa metálica. El número uno es la tercera coordenada, y con ello ya nosotros estamos trabajando, ya nosotros estamos actuando como lo hace el creador, el Dios único. Sentimos que a través de esta concentración estamos realizando un impulso de control por el objetivo que hemos definido. Entonces, el deseo es como un deseo que sale de nuestro cuerpo físico, y de pronto se obtiene un desarrollo infinito, y de pronto se obtiene un desarrollo infinito. Entonces, nosotros llegamos a ese espacio que está más allá del aparato, llegamos a un espacio donde ya todos los problemas están resueltos, todo funciona perfectamente, y todos los que se han ido ya están resucitados. Hemos salido a una parte alejada de nuestra conciencia, donde vemos al propio Creador, donde vemos a todos los seres vivos, donde vemos a todos los seres vivos, vemos a las personas que son eternos vivientes, vemos como funciona la conciencia colectiva de las personas eternos vivientes, vemos todo el desarrollo que tiene nuestro impulso único, vemos todo el desarrollo que tiene nuestro impulso único, y… O sea, nosotros hemos realizado este desarrollo, este deseo hasta el limito máximo del evento positivo. Y vemos que esa área donde se encuentran las personas eterno vivientes, donde está el Creador, es un área que siempre ha existido, existe y existirá. Esta es la luz verdadera que no se apaga nunca. Y se puede comprender que esa área constantemente está haciendo controles. Ahora veremos la estructura del aparato y cómo trabajar con él. En primer lugar, el aparato está compuesto en su superficie por tres lentes, al lado de cada lente cuatro números. Teniendo en cuenta su objetivo de control, primero centre su atención en la lente pequeña del dispositivo. De esta forma, la señal luminosa de su pensamiento de control se proyecta en el área de la lente pequeña. Luego visualice, vea la luz de su pensamiento de control moviéndose sin parar en sentido antihorario a través de las lentes. Al hacer este movimiento corregimos o normalizamos los eventos futuros. Hacemos rotar la esfera de nuestro objetivo en el sentido antihorario, es decir, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Durante todo el tiempo de la concentración haga todo lo posible para controlar este movimiento de la luz del pensamiento, que es el objetivo de control en su percepción. Trabaje con el dispositivo utilizando las áreas ultradistantes de la conciencia, es decir, al girar la esfera de su objetivo entre las lentes y en sentido antihorario. Incrementa gradualmente la velocidad de este giro hasta percibir o imaginar que se crea un remolino de luz y a través de ese remolino la esfera de su objetivo se va hacia un área muy distante de su conciencia, por ejemplo el espacio infinito, como si la esfera atravesara el aparato hasta llegar al punto más distante del universo. ¡Gracias! 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 Iniciamos ahora el trabajo con el aparato y vamos a recordar ese esquema de nuestras estructuras. Nuestra alma, esa esfera al frente de nuestro pecho. Nuestra conciencia, esa esfera de un metro de radio que rodea a nuestro cuerpo. Nuestro espíritu, la esfera de cinco metros de radio que rodea a nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestra conciencia. Y percibimos que a partir de este momento trabajamos con todas estas estructuras mediante dos elementos fundamentales que hacen que todo este trabajo sea realidad y que son nuestra voluntad, nuestro libro albedrío y nuestro pensamiento. Y ahora lo que haremos es conectarnos mentalmente con este aparato PRK1U que está en Belgrado, encendido las 24 horas del día. Esto lo hacemos mediante un impulso mental y es como si este impulso creara un hilo conductor de luz que va desde nuestro pensamiento al aparato físico en Belgrado. Una línea de luz muy larga pero que se crea en un instante y establecemos esta conexión. Una vez hecha esta conexión, imaginemos que este aparato a su vez se conecta con todos los PRK1U que serán creados y establecemos una luz muy fuerte y establecemos una luz muy fuerte de conexión con el dispositivo y al mismo tiempo con todos estos dispositivos en tiempo futuro. Así que esa línea, ese hilo de luz que sale de nuestro pensamiento es infinito. Ahora, pensando en la realización, en la materialización de nuestro objetivo, miramos al aparato, miramos las lentes y vemos el aparato como vemos nuestro objetivo, con amor, con luz, con esperanza, con alegría, con todas las sensaciones asociadas a la realización de nuestro objetivo. Vemos el aparato con gratitud, pues es un medio a través del cual aceleraremos todo este proceso. Asimismo, viendo el aparato podemos visualizar o imaginar a Grigori Gravoboy y enviarle nuestra gratitud por este invento, por tener la posibilidad de utilizarlo para nuestro bien y para el bien de todos. Y finalmente, mirando el aparato podemos imaginar a Dios, el Creador, a nuestro lado, apoyándonos en este control, trabajando con nosotros en este control, impulsándonos, aclarando nuestra mente, enfocando nuestra concentración. Ahora recordamos esa luz del aseguramiento de la vida eterna para todos, que se explicó la semana anterior. Esa luz que es tan fuerte, tan fuerte, que puede transformar y resolver todos nuestros eventos en un instante. Y esta luz es una plataforma, un colchón, el soporte de nuestro objetivo. Y en esa luz vamos a llevar la esfera que contiene nuestro objetivo. Y aunque no recordemos el objetivo de manera textual, sí podemos recordar perfectamente esa esfera en la que lo creamos. Entonces, esa esfera de nuestro objetivo, apoyada en ese gran soporte luminoso, que es el aseguramiento de la vida eterna para todos, la vamos a llevar a la primera lente, a la lente pequeña. Y allí, en la luz de esa primera lente, vemos nuestra esfera llenarse de mucha luz, de mucha más luz. Y lo que vamos a hacer a continuación es concentrarnos en esta primera lente, en la luz de la luz de la luz de la luz. La serenidad de estar viviendo una existencia en la que estamos totalmente provistos de todo cuanto necesitamos y mucho más. Y que esta provisión es infinita, es eterna, nunca se va a acabar, nunca más volveremos a carecer absolutamente de nada. Percibir la alegría de saber que podemos ir a donde queramos, viajar, conocer el mundo, compartir con nuestros seres queridos, vivir cómodamente, ser solventes, vivir en un estado permanente de prosperidad, de progreso, de avance, de evolución. Cuando el ser humano es próspero a nivel material, puede enfocarse sin distracción en su evolución espiritual. Así que vemos esta prosperidad, esta abundancia, esta riqueza como un verdadero facilitador para nuestro desarrollo eterno. Ahora mantenemos esta concentración unos segundos en la primera lente. Y esta esfera, con nuestro objetivo, se ha cargado de muchísima más luz, así que la llevamos ahora a la segunda lente. Y viendo o imaginando nuestra esfera en la segunda lente, vemos la placa con los números al lado de la lente, y allí está el número 7. Ese número que representa la norma, la armonía perfecta. Y lo que hacemos a continuación, es imaginar que ese número 7, lleva la luz de la norma a la esfera con nuestro objetivo, que está en esta segunda lente. Y al llevar esa luz, todos los cambios asociados a la materialización de nuestro objetivo, se realizan de una manera armónica, sencilla, totalmente en la norma. A continuación, vemos el número 8, que está al lado del número 7. Y visualizando el número 8, llevamos la luz de este número a la esfera con nuestro objetivo. Y al hacerlo, vemos que este 8 simboliza el infinito, ese más infinito, que trabajamos en la primera semana al visualizar la línea de nuestra existencia. Este 8 imprime la luz infinita a nuestro objetivo, y adicionalmente marca la primera coordenada para trabajar este control. Ahora que hemos definido la primera coordenada de nuestro control, vamos a definir la segunda coordenada, y para ello llevamos la esfera con nuestro objetivo a la tercera lente. Y nos concentramos en el número 0, que está al lado de esta lente. Observamos el número 0, y llevamos esta luz del número a la lente, y de allí a la esfera de nuestro objetivo. Cuando vemos que la esfera de nuestro objetivo se ha iluminado aún más con la luz de la lente, establecemos nuestra segunda coordenada de trabajo mediante este número 0, que corresponde a menos infinito. Y ya tenemos nuestras dos coordenadas, más infinito representado por el número 8, y menos infinito representado por el número 0. Lo que haremos a continuación es ubicarnos mentalmente en un área muy distante de nuestra conciencia. Por ejemplo, imaginarnos que estamos mirando el aparato desde un planeta muy lejano que aún no ha sido descubierto. Y desde ese punto, mentalmente trazamos una línea de luz que une el 0 de la tercera lente con el 8 de la segunda lente. Y en el momento en que esta línea une estas dos coordenadas, inmediatamente volvemos al momento presente, al momento actual, y vemos que la esfera de nuestro objetivo vuelve a la primera lente. Y en ese momento nos concentramos en el número 1, que está al lado de la lente. Y llevamos la luz de este número a nuestra esfera, y entonces la esfera de nuestro objetivo recibe toda esta luz que corresponde a nuestra tercera coordenada de trabajo, que es el tiempo actual, el presente representado por el número 1. Ahora, veníamos de ese punto muy distante en el espacio infinito, de ese planeta muy lejano, y lo que hacemos a continuación es imprimir todo este desarrollo infinito a nuestro objetivo, que aún sigue en la primera lente iluminado por el número 1. Entonces ya está todo listo, nuestras coordenadas pasado, presente y futuro. Y ahora programamos el aparato para que trabaje con nosotros. La esfera de nuestro objetivo aún sigue en la primera lente, la hacemos rotar, girar nuevamente, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, pero esta vez con más velocidad. Y mientras la esfera gira entre las lentes, podemos percibir o imaginar que la esfera ha ganado tanta luz, que se eleva un poco como si la luz simultánea de las tres lentes la hiciera flotar y seguir girando muy rápidamente. Mientras la esfera gira, introducimos en ella nuestro nombre completo. Simplemente imaginamos que nuestro nombre se introduce adentro de nuestra esfera. Y a continuación introducimos en ella nuestra fecha de nacimiento. La fecha se introduce en el formato día, mes, año. Por ejemplo, usted nació el 07 de enero de 1965. La fecha que introduce mentalmente en la esfera es 07011965. Simplemente introduce estos números directamente en la esfera. Y aquí hago una corta pausa para que usted haga este ejercicio de incluir su nombre completo y su fecha de nacimiento en la esfera. Habiendo introducido esta información en nuestra esfera, seguimos girándola ahora con más velocidad entre las lentes en sentido antihorario. Y lo que vamos a imaginar o a percibir a continuación es que la esfera gira con tanta luz y velocidad que crea un remolino entre las lentes, un remolino de luz. Y nuestra esfera gira tan rápidamente que simplemente se va adentro de ese remolino de luz hacia el espacio infinito. Y podemos imaginar o percibir que la esfera se va y la vemos cada vez más pequeña hasta percibirla como un punto en el espacio lejano y finalmente ya no la percibimos más. Y resulta que nuestra esfera que fue al espacio infinito con nuestro objetivo en ella procesó toda esta información y ahora recibimos de vuelta el reflejo de esa luz de nuestra esfera que es la norma de nuestro objetivo, es decir, la luz de nuestro objetivo ya realizado. Y en el espacio entre las lentes podemos imaginar o percibir que ese reflejo toca nuestro cuerpo físico. Simplemente permitimos recibir esta luz que no solamente se siente en el cuerpo sino que se funde en nuestra realidad presente para transformarla. Hago una corta pausa para que usted se tome algunos segundos para percibir esta luz. Y a continuación trabajamos la última parte con el aparato que consiste en realizar el control macro mediante la secuencia 741. Entonces, en la primera lente visualizo o imagino una realidad en la que todos los seres humanos logramos un verdadero desarrollo eterno. Todos somos prósperos, exitosos. La prosperidad y el progreso para todos ya es una realidad. Hay de sobra para todos, de sobra. La tierra nos provee en abundancia y sigue fructificando aún más. Tenemos todas las comodidades de una vida eterna. Es decir, una provisión inagotable. Y esto es realidad para todas las personas del planeta. Hago una corta pausa para que visualices esta realidad durante unos segundos en la primera lente. A continuación llevamos esta visualización a la segunda lente y allí vemos el número 7 cercano a la lente. Mentalmente imaginamos que este número 7 es el sello de Dios, el Creador, como un sello de luz que se imprime en la esfera de este objetivo de la prosperidad infinita para todos. Y cuando este 7 imprime su luz sobre el objetivo, la norma del Creador se transfiere de inmediato a nuestra visualización. Luego nos devolvemos a la primera lente con la visualización de la prosperidad infinita para todos ya en la norma. Y al lado de esta primera lente vemos el número 4. Este número 4 ilumina nuestra visualización imprimiendo la luz de esta realidad a todos los seres humanos del planeta. Y cuando esta luz se imprime en nuestra visualización resulta que sucede de inmediato un cambio en la conciencia de todas las personas del mundo. Ya no hay miedos ni carencias porque todos tenemos y tenemos de sobra y de manera constante, permanente y la provisión crece infinitamente para todos. Y es una riqueza material que promueve nuestro verdadero desarrollo eterno. Y al percibir esta realidad que ya estamos creando en el trabajo con el aparato, nuestra visualización se llena aún más de luz. Y finalmente nos concentramos en el número 1 que está allí al lado de la primera lente. Y el número 1 lleva toda su luz a nuestra visualización de la prosperidad infinita para todos. Y cuando esto sucede percibimos casi de inmediato que esta prosperidad infinita finalmente llega a nosotros, a cada uno de nosotros. Y podemos incluso percibir la seguridad, la certeza de esta visualización como una verdadera realidad. Y finalmente hacemos girar nuestra visualización desde la primera lente hacia las otras dos lentes en sentido antihorario. Y vemos que incluso gira con gran facilidad y muchísima velocidad. Y a medida que gira, crea ese remolino gigantesco de luz entre las lentes. Y en ese momento podemos percibir a Dios el Creador trabajando con nosotros. Podemos percibir su luz sobre nosotros. Y en ese momento podemos percibir a Dios el Creador trabajando con nosotros. Y ahora vemos como esta visualización de la prosperidad infinita para todos se va entre el remolino de luz de las lentes, se va al espacio infinito o al futuro muy distante. Por ejemplo, podemos imaginar que se va a un punto que está a un millón de años de este momento actual en el que estamos haciendo el control. Y ahora recibimos desde ese futuro muy distante el reflejo de esta luz. Y ahora recibimos desde ese futuro muy distante el reflejo de esta luz. Y este reflejo es la norma completa, el 7, 4, 1 en nuestra realidad. Percibimos la luz de vuelta sobre nuestro cuerpo y sobre toda nuestra realidad. Y esta luz se extiende sobre el lugar físico donde nos encontramos y paulatinamente se extiende a todo el planeta. Y aquí hemos terminado el trabajo de control que se realizará durante esta tercera semana. Durante todo este tiempo el aparato estuvo funcionando efectivamente para impulsar el trabajo de todos los que se conectaron hoy al estreno. Adicionalmente se programó para que cada vez que se realice el control puedan crear cada vez más luz para impulsar los objetivos propios. Y quienes no estuvieron hoy en el estreno también recibirán este impulso diferido cada vez que realicen el control viendo este video. Las fuentes bibliográficas con las que se realizó este video corresponden a la siguiente obra de Grigori Grauboi. Enseñanzas de Grigori Grauboi acerca de Dios Interacción de la conciencia y dispositivos de desarrollo de las concentraciones para asegurar la vida eterna.